Por fin disponemos de una referencia que nos iguala a todos, que todos vamos a hablar el mismo lenguaje. Y encima una referencia que viene de Naciones Unidas, es decir, no es un órgano político, no es un órgano técnico, es quien vela por el bienestar de todos, quien lo establece. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aparte de ser una referencia, han llegado a los consejos de administración de las empresas, con lo cual también es muy importante porque la acción empresarial ya baja de arriba a abajo. Los grandes inversores, los agentes sociales y los gobiernos, en definitiva, las partes interesadas que están involucradas en estas cuestiones, todos están clamando que la salida de la crisis, que la vida post-Covid, por llamarlo de alguna manera, sea fundamentada, sea sostenida de una forma, valga la redundancia, sostenible con este principio. Y eso pasa por distintas actuaciones empresariales. Ahora mismo se celebra el quinto aniversario de los ODS, como has comentado, y Pacto Mundial. El mensaje que está lanzando es que ya es hora de la acción empresarial. Ha habido durante cinco años toda una labor de difusión de qué son los ODS, qué metas macro existen, qué metas empresariales se pueden establecer, pero ya es hora de la acción empresarial. Y eso es lo primero que tienen que hacer las organizaciones, empezar a gestionar la sostenibilidad bajo el condicionante, bajo la referencia de los ODS. Y para eso yo distinguiría como tres acciones principales. Primero, la consideración de las partes interesadas de los stakeholders, de todos en general. ¿Por qué? Porque una organización puede pensar que sus temas prioritarios son unos y a lo mejor, de forma complementaria, sus agentes sociales están pensando que además son estos otros. Pues eso, contrastarlo y ponerlo al final en valor. Partes interesadas, primer punto. Segundo punto, has hablado, 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Se puede acometer todo a la vez? Pues la respuesta evidentemente es no. ¿Es para mí prioritario el objetivo de desarrollo sostenible 3, el 5 o el 12? ¿Sobre qué puedo actuar? En definitiva, determinar cuáles son los objetivos de desarrollo sostenible prioritarios. Segunda actuación importante. La evaluación de la conformidad, lo que en mi opinión aporta es seguridad. Seguridad interna dentro de la organización, porque se está cumpliendo un determinado protocolo, un estándar, y cada vez más importante, seguridad al exterior, a esas partes interesadas, a los ciudadanos, según cada uno con quien tiene relación. Generando confianza. ¿Por qué? Pues porque van a cumplir una serie de protocolos, como por ejemplo ahora con el tema de la COVID, los protocolos de seguridad, o con las mascarillas, las características correspondientes. Es decir, al final, la referencia que sea el cumplimiento, la generación de confianza. Y si esa evaluación es por una tercera parte independiente, que no tiene conflicto de interés, como debe ser en su pura esencia, pues tanto mejor, porque de alguna manera se está dando esa completitud de confianza. Has comentado al comienzo una serie de objetivos de desarrollo sostenible que están más relacionados con el mundo del PRL. Eso al final se baja al terreno a través de una serie de metas y una serie de acciones concretas. Las herramientas de evaluación de la conformidad, las distintas referencias que pueden existir, ayudan a emprender ese tipo de acciones, puesto que ya son referencias bien normalizadas o bien modelos reconocidos. Y ahí podemos hablar de la ISO 45001, que al final es la gran referencia que habla de la seguridad de los trabajadores, pero también de otros modelos, como el modelo que lo ha comentado Ignacio, de organización saludable, de sistema de gestión de organización saludable, que al final redunda en un beneficio, en mi opinión, doble para el trabajador y para la propia empresa. Para el trabajador, donde todas las acciones que encamina relacionadas con unos hábitos saludables de vida, pues evidentemente mejoran el rendimiento y por tanto mejoran a la empresa en cuanto al desempeño por parte del trabajador. Yo creo que lo importante es bajar al terreno en acciones y poder localizar, poder encontrar referencias ya normalizadas, estandarizadas, modelos de evaluación de la conformidad que ayuden a desarrollar esas acciones en concreto.